Es el presidente, no, ah, perdón, el director del instituto, déjame apuntar, dice el doctor Omar, ah, el doctor Omar Hananía, sí, es el director del Seguro Social, claro, claro. Doctor Hananía, buenas noches. Buenas noches, don Ricardo. Doctor, gracias por aceptar esta comunicación. Doctor, ¿qué pasó? ¿Perdón? ¿Qué pasó, doctor? ¿Falleció otro paciente? Sí, evidentemente, es un paciente joven de 32 años de edad, ingresado y que tuvimos reporte COVID positivo hace 72 horas y acaba de fallecer en el Seguro Social del Hospital Regional del Norte. ¿32 años confirmado de COVID? Sí. ¿Cuándo ingresó al Seguro Social? Hace aproximadamente unos siete días. ¿Siete días? Sí. ¿Tenía él algunas condiciones de salud previas? Absolutamente nada, don Ricardo. Desafortunadamente estamos viendo características diferentes a lo que se presenta en Europa. La edad o morbilidad diferente y si usted hace un análisis de las mortalidades que ha tenido el país, se va a dar cuenta que hay gente menor de 50 años sin enfermedades patológicas agregadas, la mayoría. No todo, pero la mayoría sí. Estoy aquí con el doctor Omar Videa. ¿Quisiera consultarle algo, algún dato en relación a lo que nos dice el doctor Omar Jananilla? Tuvo, muy buenas noches, doctor, una consulta. Este paciente estuvo en unidad de cuidados críticos. ¿Cómo la evolución de él desde el momento que llegó, llegó a un estado grave? No, es un paciente que llegó con una dificultad respiratoria y que se estuvo utilizando un airbox. ¿Un respirador? Un respirador nasal de alto flujo y que definitivamente en posición prono, como ustedes saben, más indicaciones que tiene y que conocen los internistas. Este paciente definitivamente tuvo una evolución dentro de lo que cabe adecuadamente. Desde el día de ayer estuvo descompensado, llevó un flujo hasta de 15 litros por minuto con el airbox. Y hoy definitivamente no logramos trasladarlo a la unidad de cuidados intensivos porque nos hizo un paro en la preparación para su traslado. ¿Era de ahí de San Pedro Sula este paciente? Es de las localidades anexas, es del área de Choloma. Choloma. Yo quisiera hacerle una interrogante más, doctor, para que nuestra población conozca datos del comportamiento de la enfermedad. Hemos hablado que no solamente la insuficiencia respiratoria es uno de los síntomas de complicación. Desarrolló este paciente para fines de informar a la población en el sentido de que conozcan que el COVID no solamente es infección o complicación pulmonar, sino que también puede presentarse insuficiencia renal, puede presentarse trastornos de la coagulación, que puede reducir plaquetas, por ejemplo, tiempos de coagulación. Llegó a afectar, hace lo que se llama esto falla múltiple de órganos, órganos vitales que fallan. Puede haber falla cardíaca también. Evidentemente este paciente no tuvo falla de múltiple de órganos. Sí, tuvo un cuadro diarraico, que es una de las cosas que últimamente nos está presentando. O sea que no tuvo esa complicación. Con lo respiratorio bastó para que el paciente estuviera falleciendo. Y este problema carto intestinal al que se refiere también el doctor Jananía. Son síntomas atípicos que puede dar la enfermedad, pero que también están descritos que hay que guardar el cuidado del caso. ¿En su opinión fue fulminante esto, doctor Jananía? Definitivamente, mire, don Elgardo. Las características de los pacientes que hemos estado teniendo aquí en el Hospital del Seguro de Oceana en San Pedro Sula no concuerdan con la literatura y con los reportes que tenemos de Europa. Si usted hace un análisis concluyente, se va a encontrar que, por darle un ejemplo, nosotros tenemos un triage en las diferentes áreas de hospitalización, en las diferentes áreas clínicas periféricas y regionales del seguro. Llevamos aproximadamente, atendidos unos 380 pacientes con sintomatología respiratoria. Pero de esos, no todos son hobby, ¿entiendes? El problema de esto es que nuestros pacientes que ingresan al seguro social llegan ya complicados. Mucha tardanza, hay síntomas y hay circunstancias que se han complicado porque el paciente, aunque usted lo ve con características normales, no está bien nutrido, sus defensas no están adecuadas, su nutrición no es adecuada y eso empieza a complicar una grande de los problemas que tenemos en el hospital. Un ejemplo sencillo. Yo tengo una unidad de 8 camas, unidad de cuidados intensivos de 8 camas. Yo tengo 7 pacientes, licenciado. Tengo 7 pacientes, tengo 5 COVID positivos y tengo 2 en espera de resultados. O sea, totalmente, estoy expandiéndome, si Dios lo permite, para mañana o pasado 6 unidades más de cuidados intensivos. Las características en la región norte o Valle de Sula son totalmente diferentes que gracias a Dios que por las características que tiene Tegucigalpa y han tenido mejor control, se ha controlado relativamente porque pueden haber COVID positivos, pero no llegan a un grado de hospitalización de los intermedios ni a cuidados intensivos. Hago un llamado yo a la Secretaría de Salud que debemos de reforzar la parte epidemiológica que nos lo estamos haciendo. No sé si en Tegucigalpa, pero en la costa norte no tenemos cercos epidemiológicos y eso significa que un paciente puede ser, si usted lo multiplica puede ser 100 contactos, 200, 500 y hasta mil contactos. Eso es exponencial en función a cuánto se relacionó o cuánto tiempo tardó en identificarse. Porque si a mí no me identifican al inicio, entonces yo sigo teniendo contactos hasta por una semana, se imagina. Y eso es el efecto multiplicador del que yo contagié y después justé asintomático por su sistema inmunológico, pero portador del virus fue a contaminar y contagiar a otras personas. Lo que dice el doctor es muy importante porque lo que estamos viendo en Cortés es que hay que ir a buscar el virus. Tenemos que ir a buscar el virus. ¿Cómo se va a ir a buscar el virus? Haciéndoles pruebas. Tenemos, volvemos a tocar ese tema de las pruebas. Pruebas rápidas. Pruebas rápidas para hacer el cerco y evitar que esas personas sigan teniendo contacto con personas sanas que son potenciales portadores del virus. No, doctor Edgar, mire, hay políticas que hay que modificar. Evidentemente en la etapa de pandemia que tenemos en la Costa Norte hay situaciones que hay que modificar. Si usted identifica a un paciente que es COVID positivo y que no tiene sintomatología respiratoria y que usted lo puede manejar ambulatoriamente, hay que hacerle un cerco y hay que ponerle hasta policías o militares a que ese personal no se movilice. Hay características de la zona norte. Es diferente la población en la zona norte, insisto, que en la zona central. Aquí nuestro personal que vive en la zona norte, si no ve sangre, no ve fracturas, no ve huesos expuestos, no le crea una enfermedad, no cree que la hipertensión es importante porque no es tangible, que la diabetes no es importante porque no es tangible. Aquí se visualiza y se tiene importancia lo que se ve y se toca. Si hay sangre es importante, si hay un hueso deforme es importante, si hay un hueso salido es importante, si tiene un accidente es importante, pero las enfermedades que no son tangibles no tienen validez. Impresionante, doctor Omar Jananía. Le agradezco mucho que ha aceptado esta conversación con los noticieros hoy mismo y que nos dé su opinión sobre lo que está pasando, evidentemente, y su llamado de atención para el cambio en política en relación a enfrentar esta pandemia. Impactante. Doctor, este es un hombre de 32 años, murió en 72 horas, COVID positivo, murió en el Seguro Social originario de Choloma y fue ingresado hace siete días más o menos. Así es. Así es. Lo de las 72 horas, no me... ¿Murió? ¿A qué hora murió, doctor? Perdón. Aproximadamente hace unos 45 minutos o una hora. Estamos hablando de las seis y media, siete de la noche. ¿Hace siete días ingresó al Seguro Social? Exactamente. Recordemos, don Edgardo, que tenemos un problema serio y el doctor lo sabe, que las pruebas de... PCR. ...notología que se mandan a hacer se están tardando demasiado, más de 72 horas, a veces cuatro días, cinco días, para tener una respuesta, sea positivo o sea negativo. Sí. O sea que, por ejemplo, los datos de hoy de contagiados son de hace cuántos, será más o menos, tendríamos un desfase de dos, tres días. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al cuarto día es el momento en el cual se dan, en la mayoría de los casos, los síntomas. O sea que las personas que anduvieron el día lunes en la calle, la principal porcentaje va a empezar a manifestar síntomas el día de mañana. Cuatro días. No tiene que esperar 14 días usted. 14 días es el tiempo máximo. Pero el comportamiento de la enfermedad le dice que si usted hoy tuvo contacto con una persona portadora del virus, usted aproximadamente en cuatro días ya está con los síntomas. Doctor, ¿y si le tomo la muestra mañana y me la van a dar viernes, sábado, domingo, hasta lunes? Ya el paciente ha entrado en las complicaciones. Porque en el día 7 es cuando entran en las complicaciones los pacientes. Pero no el día 7 de los síntomas. Ojo con eso. Es en el día 7 de la entrada del virus. Entonces, si el virus me entra a mí, al cuarto día hago los síntomas. Tres días después de haber tenido la fiebre estoy con un cuadro grave y prácticamente solicitando unidad de cuidados intensivos. Pero será por eso que llegan tarde, entonces. Sí. Porque el tiempo de acción es bien corto, licenciado Melgar. Si usted ve que en el día 4 comienzan los síntomas la mayor parte de las personas y en el día 3 de esos síntomas, que es el día 7, comienzan las complicaciones. Entonces, acá es que si usted tiene síntomas y no tiene riesgo, ya lo confirmaron, yo diría que habría que buscar un mecanismo, ya sea por evaluaciones físicas o telefónicas, una llamada. ¿Cómo está usted? ¿Ha seguido con fiebre? ¿No siente dificultad respiratoria? ¿Ya se contó las veces de respiraciones que tiene por minuto? Como lo dijimos en el noticiero anteriormente, una respiración mayor de 22 veces por minuto es un signo ya de alarma en el paciente en este contexto. ¿Qué mensaje nos deja, doctor Jaranía? Bueno, la verdad lo que está mencionando el doctor ahorita es algo fundamental. Nosotros tenemos un call center que llamamos diariamente a todas las personas que han tenido contacto con COVID positivo, a todas las personas que tienen COVID positivo pero no tienen sintomatología respiratoria, porque es necesario hacerle seguimiento. Pero tenemos una fase que nos falta, necesitamos un albergue o una fertilización en observatorio que debe durar entre 14 y 21 días después de que salga del hospital o después de que tenga el diagnóstico positivo sin complicaciones. Y no lo tenemos, estamos mandando a la gente a la casa. Y eso puede contaminar una onda expansiva, como cuando tiramos una piedrita en una laguna. Doctor Dereo, muchas gracias, muy amable. Un placer. Para servirle aquí en el noticiero, el doctor Omar Jaranía es el director del Instituto Hondureño de Seguridad Social de San Pedro Sula. No confirma la muerte de este hombre joven, 32 años. Es impactante, o sea, no nos deja de impactar las estadísticas, sin duda. El cuadro que nos dijo la... Respiratoria.